Hola, hoy me he sentido floja todo el día, desperté muy temprano, cuatro y media de la mañana, cinco por ahí, pero ayer no fue así, yo ayer incluso fui al gimnasio, ahorita estoy dolorida, pero muy, muy poquito, pero no sé, o sea, como que siento sueño, en fin. Recibí una magnífica noticia de que la hice, vaya que la hice hace tiempo, como a principios de año, aunque no enero, no febrero, quizá marzo, quizá marzo, porque ya recuerdo que empezaba a hacer calor e hizo mucho calor aquí en Ciudad de México. Archivo muerto, que me encanta, bueno, yo subí ahí un, que me lo pasó un compañero, yo subí ahí un, como un short video o algo así, con la pantalla así, en vertical, que como había muchas pausas, no quería yo dejar de, no quería yo soltar el, el coraje, no quería dejar de sentir esa rabia, porque teníamos que continuar y tenía que seguir en ese, con esa, con esa emoción. Y el director que me pidió un coraje, una rabia, pero muy implosiva, entonces, pues sí me enfermé del estómago, ya, ya van varias compañeras que me sugieren que no sea yo tan intensa, porque tengo que pensar en mi salud, tienen razón, bueno, seguiré tomando clasecitas, sí, seguiré, seguiré, pero bueno, es unicable, no tengo, no tengo idea de cómo se ve unicable, ojalá también la pasarán por VIX. Donde vi que ya, ya se estrena, no vi el día, pero sí que ya se estrena El Gallo de Oro en VIX, yo creo que, yo creo que sí, sí me voy a quedar en VIX. A veces siento como que estoy viendo televisión, pero, pues, Senda Prohibida es, ay, Dios mío, me gustó muchísimo esa serie, pero bueno. No, 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 en este caso, Archivo Muerto, segunda temporada, no, no va por ninguna plataforma, va directamente a, ¿Cómo se dice? ¿Cómo dije? Unicable, 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 recuerdo ese símbolo así como negro con amarillo, así. No tengo idea que pasen ahí, que no tengo ni idea, tal vez, no sé cómo voy a hacer para obtener ese capítulo, pero a mí me gustó muchísimo, el capítulo donde yo trabajé, se llama Amor por la camiseta, soy mamá del protagonista, y fue una experiencia muy, pero muy gratificante, muy buena. Me lo pasé muy, muy bien, me vistieron de una manera que, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Era un suéter así largo que llegó a confundir alguna vez al director que dijo que se quite la bata, porque cuando no estaban trabajando nos ponían una bata, porque pues a veces hacía como que frío, pero sí, sí hizo tanto calor alguna vez que a mí me hizo daño la comida, de tan fuertes los calores, pero era de esos que vas en la mañana y hace frío, y ya luego calienta el sol bastante fuerte, y ya en la noche refresca así, porque empezaba, o sea, como que recién iba a llegar la primavera o algo así, pero este fue un año, ha sido un año muy caliente, hoy es un día muy caliente aquí en Ciudad de México, para ser Ciudad de México, y decir que vamos a alcanzar los 27 grados es muy caliente, pero, pues así está ya el planeta, así que así las cosas, unicable, archivo muerto, amor por la camiseta, yo no he visto que hayan subido ningún video al respecto de la primera temporada tampoco, a YouTube nadie, así que no tengo idea de cómo vaya yo a obtener ese, pues ese capítulo, que como actriz me dejó grandes satisfacciones, ya me gustaría verlo como quedó, porque pues uno trabaja, sí, cuando es televisión o cine, uno trabaja de una manera, pero no sabemos qué es lo que va a hacer el editor después, qué puede quitar, qué pueden, no sé, no, no, también es bueno ver cómo quedó el trabajo terminado, así que eso era lo que quería compartir para quien lo vea, y si no, bueno, pues no pasa nada tampoco, cuídense mucho, bendiciones a sus vidas, todas las personas que vean, que se asomen a ver este video, les mando muchas bendiciones, yo les deseo que Dios les bendiga, y que cualquier cosa que me deseen a mí, Dios se las multiplique, por supuesto que sí, eso sería todo, ¿qué más? ¡Ay! Estoy leyendo un libro, creo que por el momento no quiero saber nada de hilos y tejidos, o quizá al rato sí, no sé, el ruiseñor, ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! No sé, hay algo en mis emociones que no andan bien, porque leo, ¡ay! está un poco triste, ¡ay! esto, ¡ay lo otro! No sé, ¡ay! ayer vi la película Casandro, con Gael García Bernal, está en Amazon Premium, y me encantó, creo que Gael nunca va a dejar de sorprenderme, me gustó, me gustó como hace a una persona homosexual, sin exagerar las cosas, pero se notaba una delicadeza, había una parte ahí donde que estaba cosiendo o diciendo algo de un botón, y lo noté finito, delicado, lindo, entrevistaron a, enventaneando al verdadero Casandro, pero pues fue muy poco lo que puedo decir, no se entiende muy bien, porque creo que tuvo una embolia cerebral, espero que se recupere pronto, pero fue, se veía sonriente, pero no, 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 no pude, no se pudo escuchar que haya dicho gran cosa, solamente se le veía contento, y bueno, eso es lo que cuenta, muy buena, muy buena historia, muy, muy buena, a mí me gustó, sobre todo la actuación de Gael, que creo que es ahí donde, una vez más, se reafirma de que un actor se prepara siempre, porque hay unos movimientos que hace, como se trata de un luchador, me pregunto cuántos meses de preparación habrá tenido Gael, para haber hecho esa película, bueno, fue tan motivante para mí, que yo suelo correr a cierta distancia, pero ahí queda, de paso me quedó un gimnasio, entonces pagué mi vista al gimnasio, y me metí al gimnasio de la energía que tenía yo, a lo mejor por suerte estoy media down, pero bueno, saludos y bendiciones a sus vidas, otra vez y siempre, Leti Grey.